Más temido, mire, suerte eso que está pasando demasiada estrategia con la chichina, como un carajito que se cayó y se murió. Mario, llévate de mí, mi loco, que está haciendo pila de brisa, hay pila de chichino, ¿verdad? Llévate de mí. Mire, más temido, dejo a la chichina y pongo a hacer otra cosa por su bien. Wey, wey, vamos a volar, ahí tengo 700 mil quiles, mi loco. Por 5 pesos, pero está bien, dale. O sea, joder, con 700 mil quiles, tú estás como loco. Yo, ayúdate a volar a chichiva con 700 mil quiles. ¿Por qué se espera de una edad? Tú estás loco, oye, que se te... Vete de ahí, vete de ahí, vete de ahí. Está bien, Amarillo, usted lo que tiene es una hemagoga, pues yo tengo una chichiva y usted lo vaya a seguir ahí. Sí, son unos hemagogos, yo voy a volar a mi chichiva tranquilo, tranquilito. Porque yo no tiene chichivas que están así, porque Amarillo, por la piel de chichiva, que no le ha pasado nada. Y entonces, diga a mí, ¿qué me va a pasar? Escuchándome la... es mala, amé. Estoy volando, chichiguo. Estoy volando. Oh, estamos hablando de chichigua, loco. Vamos a ir para allá, para ver si agarramos una en banda. Loco, tengo una idea. Varte la chichigua al menor, para que se vea en banda. Ahora lo que es guapero, lo que es guapero es que se vea en banda. Me cortaron el hilo, por el tiempo, porque no vi a nadie ahí. Pero... Me llegó. Pero quién fue. Se fue, se fue. Me corté, me corté, me corté. Ay, me corté, me corté, me corté. pero también de todo al final de todo entretenimiento nadie se cortó eso es salsa que tiene aquí esto es un vídeo reflexión para que no le pongan un consejo un menor que se cayó de un plato volando que se llama ya que te sabe mi gente gracias por el vídeo y nos vemos hasta la próxima